Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Aprovechando el envión de nuestro entusiasmo y a dar una serie de noticias que tienen que ver con nuestras próximas actividades. Sí, este domingo estaremos en Santa Rosa, como le hemos dicho. Atención Santa Rosa, ya prácticamente estamos allí. Sí, está todo agotado me dijeron igual. Y el 25, o sea jueves y viernes de la semana próxima, 25 y 26, estaremos en Córdoba. Sí, sí, en el espacio Quality. Sí. Y también ya prácticamente estamos allí, ya está todo listo, en fin. Y así, y las entradas se adquieren por Tiquetech. Sí, eso es todo. Listo. ¿Les gustó el programa de hoy? Bueno, encantador, encantador. Bueno, alguna otra novedad tiene usted municipal del orden de... ¿Se quiere quejar de algo? Sí, qué sé yo, ay qué barbaridad. El tránsito. El tránsito, las personas. No, el tránsito presenta curiosidades de orden filosófico o jurídico. Que las motocicletas están completamente fuera de la ley es un hecho. Eso sí, eso es un hecho. Es un hecho. La persona que tiene una motocicleta la maneja en la inteligencia que las leyes son para los demás, pero no para ahí. Te paran en un semáforo y aparecen nueve motocicletas que siguen de largo. ¿Cuándo no pueden seguir de largo? Porque... Hay una pared. De hecho, hay una pared de auto que cruza por la transversal. Si paran ahí sobre la línea misma donde cruzan los transeúntes a esperar a que, no la ley ni el semáforo, sino... El mercado. Las circunstancias le dejen una grieta y ahí se meten. Eso es raro. Después, si alguno vuelve tarde a su casa en auto, puede hacer algunas comprobaciones. Yo tengo hasta anotados los números, pero como no soy alcahuete, no lo voy a decir. Pero te pasa a las tres de la mañana por la calle Córdoba y desde una transversal a 60 o 70 kilómetros por hora con el semáforo rojo, aparece un cierto camión de basura. Sí, eso sí. Un cierto camión de basura. Todos por esta zona están. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, ¿por qué? Ya lo hemos explicado muchas veces. Porque los muchachos trabajan hasta que terminen la tarea. Entonces, sí, cuanto antes termina la tarea, antes se van a su casa. Entonces, prefieren hacerla a 120 kilómetros por hora. Sí, sí, es extraordinario. Además que antes, los camiones no levantaban mucha velocidad. Pero bien los camiones de obra. Sí, claro, claro. Son como un auto. Sí, sí. Levanta una velocidad que... También es notable la performance de algunos, también podría yo decir el número, pero no lo digo, de algunos conductores de los ómnibus de la línea 76. Ah, no la tira. Sí, sí, sí. Que son realmente maravillosos a la hora de hacer maniobras también. Como si tuvieran una lotus. Claro. Es así. Bueno, todo eso llama la atención desde un punto de vista antropológico, no tanto como una vieja que se queja. Pero está difícil. Y como está difícil, sería bueno un cierto sentido solidario, por lo menos. No, no tengo quejas. No tengo quejas municipales que vayan mucho más allá. Y las quejas municipales son, finalmente, una forma burguesa de renunciar a otras quejas que son más profundas, quizás. Claro, más globales también. Sí, sí. Algunas tienen que ver con la vida y otras tienen que ver con la muerte. De manera que... También las quejas municipales expresan algo de eso. Puede ser. Como un eco muy lejano. Puede ser que sea la forma de angustia existencial que tienen los espíritus simples como el mismo. Impedido por mi escasa dotación de profesar el existencialismo, me quejo de que los camiones de basura marchan 80 kilómetros por hora. Ante el escándalo de Sartre, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Que jamás, que se quejó de muchas cosas y de muchas incongruencias de la vida, pero jamás de que los camiones de basura marcharan 80 kilómetros por hora. Cosa que probablemente ni siquiera ocurría en París. No, claro. Lo cual era lamentado por Sartre. Porque pensaba, si en París los camiones marcharan, los camiones de la basura marcharan a 80 kilómetros por hora, yo me hubiera salvado de toda la tristeza que el existencialismo me ha dado, ¿no? No, también diría... Yo prefiero estar triste por un camión de basura que anda rápido, ¿por qué? Porque eso se puede solucionar. Y que no estar triste porque el hombre es finito, porque uno se muere, y envejece y envilece. Porque eso no se puede remediar. Sí, pero quizás Sartre tampoco le encontraría sentido a la velocidad del camión y que... No lo sé. No puedo saber eso porque ni siquiera ha escrito Sartre acerca de la velocidad de los camiones de basura en París. Ni de la basura. En aquellos años, que debieron tener un diseño imposible de concebir por nosotros. Ya se sabe cómo son los camiones franceses. ¿Cómo se tiraba la basura? ¿La tiraban la basura igual a la calle? ¿Cuándo? Y, por ejemplo, mediados del siglo XX. Antes, inclusive. Usted dice antes. En un tiempo se tiraba a la calle la basura y se la comían los chanchos. Estoy hablando de la misma ciudad de París, cuatro o cinco siglos antes. Ah, eso sí. Entonces, se tiraba a la calle la basura e incluso, discúlpeme usted, algunas de las personas que están en este galpócito están comiendo. Sí, saludos. Las aguas hervidas se arrojaban a la calle, incluso en las casas de alto. Y el dicho agua va era porque iba uno a arrojar el contenido de una taza de noche, por decirlo de esa manera. Los cerdos que andaban por las calles, incluso a instancias de las autoridades municipales, se comían lo que uno tirara. Ya se sabe que el cerdo es muy poco selectivo con respecto a su dieta. Sí, claro. El cerdo come cualquier... como la rata. Es como la rata, pero totalmente distinto. Más grande, en algún caso. Todas esas son reflexiones que me he hecho durante mi tránsito por la ciudad de Buenos Aires, que van desde el existencialismo, la historia de la higiene ciudadana en París, el silencio de Sartre acerca de algunas cosas y la malevolencia de los colectivos de 76. Y usted, ¿por qué no tomó el subte en hora pico? ¿Qué? ¿Va ligero el subte? No, a veces no puede ni arrancar porque empujan la gente para que pueda entrar, porque si no, no cierra la puerta. Claro, como hacen en Japón. En Japón hay tipos. Hay tipos. Son... creo que se llaman reempujadores. Empleados que hacen... Sí, sí, sí. Y se dedican solo a hacer... Solo a reempujar, efectivamente. Está muy bien. Bueno, y la gente incluso ni siquiera hace fuerza. No se molesta en empujar porque ya hay quien reempuja por uno, ¿no? Claro. El Estado Nacional se encarga de reempujar. Para adentro, pero después se necesita para afuera. No sé si dentro de los coches japoneses hay tipos que reempujan hacia afuera. No, creo que no. Yo no he visto nunca eso. Y no, porque si usted se baja en una estación... Nadie se baja. O sea, todos se bajan en una estación diferente. Claro. O sea, reempujar es indiscriminado. Entonces, nos bajarían a los que sí bajamos en esa estación y a los que no queremos bajar también, que nos veríamos arrastrados fuera, mientras gritamos, de impotencia, mitad de impotencia. Porque eso es lo que siente uno, señor, cuando lo bajan en agüero, siendo que uno no desea... Claro, vamos a subir. Impotencia. Yo siento impotencia. Bueno, está bien, señor. El japonés que me empuja desde adentro y me saca del subterráneo, que yo ya he abordado, que he pagado, etc., etc., ¿verdad? Siento impotencia, señor. Bueno, está bien, señor, pero... Impotencia incluso en mi gestión matrimonial. Bueno, ya lo extiende a todo, no le eche la culpa al subterráneo. Claro, claro. A veces le digo a mi mujer, es por lo subterráneo. Claro. Igual no se ha visto un japonés empujador... ¿Qué tal? ...en la estación Agüero de Buenos Aires. No, no, dije Agüero, pero quise decir el equivalente Agüero de Tokio, que no sé cuál será. Creo que las estaciones no tienen nombre en Tokio, porque a las japoneses, a favor de estas circunstancias que acabamos de mentar, les da lo mismo bajarse en una... No, no, no es lo mismo. Por eso no se quejan. Se suben y cuando los bajan, los bajan. Y así andan de un lado para otro, al acaso, como pueden. Este, dejar de ser tan exigente es también una cosa que contribuye, ¿no?, a la convivencia. No andar yendo, ay, yo me bajo en tal lugar, ay... Ay, bueno, sí, sí, pero es un... Bájese donde pueda. Es un medio de transporte. No, no, yo voy hasta Palermo. ¡Oh, aquel señor va a Palermo, guarda! Y sí, me bajaron el matadero. Bueno, bájese donde pueda, señor. Señor, el mundo tiene que ser un poquito más laxo en ese sentido, ¿no? La gente que pretende diseñar su destino en cada uno de sus pequeños detalles. Bueno... No, pero quiero volver a mi casa. Tenemos algo vibrado al azar. Señor, quiero volver a mi casa. Bueno, y cualquiera puede ser su casa, señor. Bueno, sí, pero... Está lo mismo, métase en una casa y ya llegue con la persona que lo espere y listo, ¿qué tanto? No, yo vivo en tal dirección, tal y tal. Mi señora se llama fulana, sultana de tal. Bueno, no, señor. Bueno, pero así nos es difícil la vida. Bueno, si usted quiere, abandonemos esto porque me estoy poniendo un poco de mal humor también, ¿eh? Hoy me reclamaron una bolsa de dormir. Sí. Que yo creía mía hace años. Ajá. Y me dijeron que era prestada. O sea, la persona me dijo, me devolvés la bolsa que te presté. ¿Y usted ya la tenía por suya? Pero hace mucho la tenía por mí. ¿Y no será que es suya? Yo después... Creía recordar el momento en el que me prestaron esa bolsa de dormir, pero se me confunde si no fue otro momento en que yo también se la había prestado a esta persona. Ah, claro. Ahora resulta que estoy en un conflicto. Tengo que entregarla. Entregarla. Sí, claro. ¿Cuál es el régimen de devolución de lo prestado? De acuerdo... ¿Qué tal, doctor? Venimos a consultar. Sí, buenas noches. De acuerdo a las leyes y a los usos y costumbres, ¿conviene, por ejemplo, hacerle firmar a una persona que uno le presta ponerle un lavarropas? Nadie presta un lavarropas. Bueno, más a mi favor. No, bueno, no, señor. Es raro prestar un lavarropas. Dígame algo que sí se preste. Una bolsa de dormir. ¿Para qué voy a querer yo una bolsa de dormir? Un lavarropas podría ser. No, pero... Pero una bolsa de dormir no la necesito para nada. Yo duermo en mi cama, ¿no? Metido adentro de una bolsa como si fuera un bicho. Bueno, pero por eso... Y eso ganas. Por eso no tiene bolsa de dormir, como juzga que no le va a hacer falta. Ni siquiera sé para qué quiere usted una bolsa de dormir. El día que le hace falta. El día que tiene ganas de no dormir en su cama, por razones que no conjeturaré, usted se mete adentro de la bolsa y duerme ahí. Y bueno, ¿a usted qué le importa para que le adquiere la bolsa de dormir? Bueno, me importa saber cómo es que se venden tantas bolsas de dormir, cuando yo no puedo imaginar ni siquiera una persona en el mundo que necesite una. Pero sí, por ejemplo, usted decide... Hoy es viernes, y dice, bueno, mañana me doy el gusto... ¿De qué? Y me voy de camping a Sierra de la Ventana. Eso para mí no es darme el gusto. Mi gusto pasa por otro lugar, que no es Sierra de la Ventana, irme de camping y mucho menos meterme dentro de una bolsa. Bueno, señor, pero es así. Y dice, bueno, basta de subte, basta de Estación Agüero, basta de camiones de basura, del ritmo de la ciudad... Claro, me voy a Sierra de la Ventana, que tiene esas ventajas, y solo esas, sus carencias. No hay subte, no hay ritmo frenético. Y se le caja por lo que no hay. No hay subte, no hay chemáforos, no hay humo. Bueno, tampoco hay... No, señor. Tampoco hay montañas altas. Sí, pero sí, está bastante alta. Ni playas, ni mar, ni lagunas. Bueno. Ni palacios de cristal. Bueno, no tiene... Acá tampoco hay nada de eso. No, no, en general de ningún lado hay nada. Pero bueno, usted, el día de mañana necesita una bolsa de dormir, sabe que me llamo... Ahora no, porque la voy a devolver. Se la pido a alguno y después no se la devuelvo. Eso es lo que haré cuando necesite una bolsa de dormir, sabiendo que se obtienen de esa manera. ¿Usted la lava antes de devolverla? Primero, no lo sé. ¿La lavaría antes de devolverla? ¿La lavaría? No. Si la voy a devolver, ¿para qué? ¿Acaso quizá la lave inmediatamente después de que me la presten? Ah, por asco. Antes de ir por asco o por suspicacia. Andá a saber a quién se la prestó antes. Bueno, pero... Sabiendo los recorridos que tienen las bolsas de dormir, hago bien en ser cuidadosos. Sí, debe ser de los objetos más prestados de los que se... Sí, puede ser. Y más sucios también, ¿eh? Y acumulados. Dice, gentes que duermen por turno en el mismo lugar y dejan su cuerpo durante largas horas allí, imagino yo que contaminarán ese artefacto de un modo prácticamente imposible de remediar. Yo creo que no hay DDT que pueda terminar con los bichos que hay adentro de una bolsa de dormir. Mira, a mí me dijo un médico que se calcula que una bolsa de dormir contiene 70 o 75% de las enfermedades posibles. No puede ser. Hay gérmenes de todas las calarnias. Pero primero que el porcentaje me parece demasiado alto. Y segundo que la bolsa de dormir, en su diseño, contempla la posibilidad de la circulación de gérmenes porque usted la usa en lugares agrestes. Y tiene una tela que le resbala, el microbio resbala, no se puede aferrar. No se agarra. No se agarra. Pero bueno, pero el microbio puede estar en la tierrita que usted deja. Bueno, pero no se agarra. Pel usa, pelos. Pelos, sí. Si alguno está comiendo. Sí. El de hoy es un programa suficientemente repugnante como para dejar la sala desierta. Pero usted puede dejar pelos adentro de la bolsa de dormir. Bueno, sí. Siempre queda algo. Siempre queda algún pelo. Yo lo reviso siempre, la bolsa de dormir, por si queda algún pelo. No tanto por higiene, sino porque si la voy a prestar o la voy a devolver, puede ser que gente que no me quiere tome pelos míos para hacerme un daño. ¿Qué daño? ¿Brujería? Brujería, desde luego. Los pelos, cuidado, amiga. No deje pelos en casa de personas enemigas. Si usted va a visitar a una enemiga... ¿Por qué va a visitarla si es enemigo? Sí, bueno, también la pregunta puede ser por qué va a dejar pelo. Bueno, sí, pero... Ya visitarla es una cosa poco usual. Dejarle pelo... Sí, bueno. Pero por lo que sea, cuídese de que sus pelos, vamos a decirlo de otra manera, no caigan en manos de sus enemigos, porque podrían utilizarlo para hacerle daños, brujerías, que lo precipitarían en años y años, descomúnica y fulería rantifusa. Es que uno no se da cuenta cuando deja un pelo, como en las escamas. Y justamente, por eso se lo estoy diciendo, uno no se... A veces uno deja pelos por ahí, los pelos se nos caen sin que nosotros los sintamos. Claro. Y no es que hacen un estrépito al caer a tierra. No, el pelo cae sin hacerse daño. Lo mismo, las escamas, usted deja escamas. ¿Usted tiene escamas? Usted también. No me diga, ¿qué piensa? Que soy Merman, el enemigo de He-Man. Todos tenemos escamas de la piel. Si usted se frota... Sí, yo toda la noche. ...va a notar que le sale como un... Le salen como unas escamas, parece jabón Lux. Claro, sí, bueno. Está muy escamado. Sí, sí, sí. Y bueno, y todo eso lo deja, por ejemplo, en una bolsa de dormir, en... Bueno, pero ¿por qué usted me está desviando del tema? Tema al cual nunca... Hemos llegado. Tema que ni siquiera hemos expuesto, que es... ¿Hay que prestar las cosas o no hay que prestar? Hay que prestar, pero... Y segundo, y más importante. ¿Hay que devolver las cosas o no hay que devolverlas? Yo creo que el asunto es así. No hay que prestarlas y no hay que devolverlas. Bueno. Esa es la... Va de suyo que si no las presta, no habrá que devolver tampoco. No, no va de suyo. Ya con no prestar, ya está. ¿Quién le va a devolver? No, yo no digo del otro, digo uno. La conducta personal de uno. Ah, la individual. Yo no presto, cuando me piden, no presto. Sí. Y cuando me prestan, no devuelvo. Ah, bueno. De este modo, al cabo de los años, quedan en mi poder algunos objetos más que si yo adoptara la costumbre inversa. A saber, presto y devuelvo. Bueno, claro. Bueno, señor. Pero no le van a prestar así. Ahora, me han dicho que hay artículos que no conviene prestar. Los íntimos. Los íntimos, ¿no es cierto, doctor? Los íntimos. Por lo que acabábamos de esbozar recién. Un cepillo de dientes no lo presto. Ah, no, no, no. Una afeitadora, tampoco. ¿Qué me importa? No, no la presto. Ah, ¿no? ¿Tampoco? No, tampoco. Cepillo de dientes, por ejemplo, si se trata de una novia. Tampoco. Un amigo íntimo. ¿Un amigo íntimo? ¿Cuán íntimo es su amigo? Un familiar. Un jefe, por ejemplo. No, señor. Y su jefe le pide prestado de cepillo de dientes en la oficina. Dice, Mutarelli, le dice el jefe, ¿no? Dice, me tengo que cepillar el comedor. No, deje salga de acá. Porque tengo una reunión de directorio y me lo olvidé. Mejor dicho, nunca tengo, nunca tuve. Aquí en la oficina no voy a tener un cepillo de dientes en la oficina. ¿Quién tiene? Eh, bueno, sí, puede ser. Pero vi que usted sí, Mutarelli, me lo empresta. Y usted no se va a negar porque el jefe puede tomarle ojeriza. Claro, usted está en inferioridad de condiciones ahí. Claro, dice, si este, este si no se lo presto, después, no me va a ascender con él. No, pero usted le puede decir, mire, tengo una enfermedad terminal que es transmitida por el cepillo de dientes. Bueno, entonces lo va a echar. Tengo los dientes muy sus, no, no le puede prestar eso. Préstéselo y después compré otro. Ah, eso, y después lo tira. Y después tírenlo lejos, donde nadie lo vea. Sí, sí, a eso sí lo puede hacer. Pero no se lo van a pedir, con lo mismo que la ropa íntima, eso no se presta. ¿El traje de baño, las mallas, usted las presta? Sí. No hay otra cosa que prestar. ¿A quién? ¿A quién le presta? A personas de este tipo de tipo. Que van a los lugares donde salimos de gira y no llevan mailot. No llevan nada. Y entonces yo, que llevo cinco siempre, se los presto. Bueno, pero nosotros ya estamos todos contaminados acá, pero en general no se presta. No se presta. No se presta, señor. Y lo que sí se presta mucho son libros. Y no se devuelven. Eso sí que no se devuelven. Libros no se devuelven. Hay cosas que no se devuelven. Es que pasada, por ejemplo, un libro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo presta? Porque ¿qué lo va a leer en un día, en dos días? No, se lo deja. Según, hay gente que no lo lee ni en treinta años. Bueno, no, pero si se lo pidió es que lo va a leer. Sí. Bueno. ¿Después de cuánto tiempo se lo pidió? ¿Terminaste? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué capítulo va? No hay manera de reclamar ese libro. Sí. Vos sabés que ese libro que te presté no era mío. ¿De quién era? Era de Rolón. El libro... ¿De su autoridad o de su propiedad? De ambas cosas. Pero bueno, hablan de ambas cosas. Era un libro que escribió él y me lo prestó él. Para que lo leyera a ver qué me parecía. Bueno. Y... Bueno, entonces yo lo presté a un amigo justamente para que me dijera qué le parecía. ¿Pero por qué no lo leyó usted? Porque me pareció más cómodo prestárselo a un amigo, que este amigo me dijera lo que le había parecido, y después cuando Rolón me preguntaba, yo le decía, mirá, me pareció un verdadero canto a la vida. Bueno, sí, pero... Sucede que... Tengo que decirte algo. ¿Leíste el libro de Rolón? Lo presté. No me diga que lo prestaste para que otro te dijera lo que le parecía. Sí, se lo presté a un amigo. Y bueno, pero así, quién sabe, de dónde vendrá la opinión que yo le voy a dejar a Rolón. Y todavía me tiene que llegar. En una ocasión dio tantas vueltas el libro que cayó en manos del propio Rolón. Se lo terminó prestando Dorio. Y yo le dije a Rolón lo que me parecía el libro, que era exactamente lo que Rolón había dicho acerca de él. Claro. Que un canto a la vida. Sí. Y bueno. Un canto a la vida para cualquier cosa. Esta película es un verdadero canto a la vida. Generalmente son películas aburridas un poco. Los cantos a la vida, vamos. Bueno, es así. No somos divertidos. Yo cuando veo en la puerta del cine que la película es un canto a la vida, me meto al lado a ver una de mujeres de nubes. Que son un canto a la vida también. Sí, también. O más de uno. O más de uno. Son varios cantos a la vida. Sí, claro. Pero bueno, eso después es difícil de reclamar. Porque el objeto prestado, que es lo que quizá me haya pasado a mí con la bolsa de dormir, uno se va carenciando con el tiempo al objeto. Claro. Y como le pasó a usted. Y se lo apropia. Y se lo apropia. Se lo apropia. Devolverlo es un desgarro. Es un desgarramiento. Sí. El jugador fulano de tal sufrió un desgarramiento. Ah, bueno, a mí de chico me había pasado que me regalaron una mesa de ping-pong. Ajá. Pero no tenía... Sin paletas ni pelotitas. No, tenía eso. Y a mí también. Pero no tenía lugar en mi casa. Ah, claro. Es muy grande. La tenía parada contra la pared y la miraba así. Al frontón jugaba con la... No, y se la di en préstamo a unos vecinos que daban a la otra calle, se daba la vuelta, pero que lindaba la pared con mi casa. Y oía el ruido de las pelotitas. No, pero me invitaban a jugar. Yo iba a jugar cuando tenía ganas y íbamos a jugar ahí. Y pasaron años con esa mesa ahí. Y yo después, claro, escuchaba la pelotita, escuchaba... Y usted no participaba. Lo que hay que hacer en ese caso es pedirle prestada a la casa. Claro. ¿Por qué le va a prestar a usted la mesa de ping-pong? Pídale el prestado de garage. Bueno, pero después se pasaron los años, se mudaron y se llevaron la mesa. Se llevaron la mesa. Se llevaron la mesa. Nunca la tuve después. Esos son ladrones, señor. Nunca la tuve en mi casa esa mesa de ping-pong. No, claro, claro. Yo nunca tuve una casa en donde cupiera una mesa de ping-pong. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque no solo la mesa, necesita alrededor de la mesa... Y tiene que... Salvo que usted renuncie, por ejemplo, a la cama. Sí. Usted en el cuarto, en vez de meter una cama, mete una mesa de ping-pong y duerme parado. O arriba de la mesa. O arma, claro, arma la famosa mesa cama. ¿La mesa cama? Mesa de ping-pong cama, que durante la noche es cama y durante el día mesa de ping-pong. Claro. Y si está con su novia, la hace dormir del otro lado de la red. Entonces queda... Queda cada uno en un lugar. Bueno, ¿no quiere que veamos lo que opinan nuestros oyentes acerca del préstamo o no préstamo de objetos? Bueno, aquí está... Bueno, aquí está... Escalitri, mirá. Escalitri es este. Escalitri se llama. El estudiante de japonés de Floresta. ¿Cuándo terminan las olimpiadas, que yo me tengo empodido? Me parece que mañana... El domingo. Es la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos. Porque está mal dicho, Olimpiadas. Vamos a entrar en esa polémica. A mí me gustan más Olimpiadas. Pero no es... Solo porque no lo dicen así. A mí me gusta lo que no dicen por la radio. ¿No lo dicen cómo? Si le dicen Juegos Olímpicos, yo le digo Olimpiadas. Y todo así. Bueno, aquí Gabriel Pérez dice... Hace un tiempo tengo la impresión que ponerse de acuerdo con otra persona es muy difícil. ¿Existe realmente la posibilidad del acuerdo? No, en general parece que no. Pero debemos actuar como si fuera posible. Es un largo asunto. Pero bueno. Como tema vale. Sergio Figueroa Acosta. Nos recuerda que se cumplieron 80 años de la muerte de García Lorca. Ayer lo decimos. Ayer lo dijimos, perdón. Conoceré a usted la canción Herido de Amor, de Serrat. Sí, claro que sí. Lucho Vázquez dice... Buenísimo el programa de ayer, sobre todo el segmento de la dieta y el sándwich entreverado entre las cobijas. Dice, gracias. Todavía me estoy riendo, dice Lucho. Bueno. Gustavo Siécola. Saludos a las viejas, dice. Bueno. No sé. Saludos desde el Uruguay. Patricio de Junín, dice. Leí que el tango Malena... ¿El tango? Malena. Sí. Está inspirado en la línea melódica del choro número uno de Villalobras. Sí, claro. ¿Qué es este? Mire. Ahí va. Ahí va. Ese es el choro de Villalobras, hermosísimo. Y tiene algo, tiene algo, sí, pero no es que el tango ese esté inspirado, sino que son cosas que se dan, que ocurren así. Sí, ambos tienen bellezas que discurren por distintos caminos. Aunque, ahí... Es muy lindo. Y Malena... Bueno, no está mal. Dice un buen músico... A mí me contó una vez... Yo tuve la suerte de tratar mucho a Héctor Stamponi, que era un extraordinario pianista y que había sido, además, amigo de muchos de los grandes compositores de la historia del tango, uno de los cuales era él, detenido. Y me contó que un día Lucio de Mare le mostró esto, ¿no? Dice, mire... ¿Qué le parece esto? Dice... El Tamponi le dijo, ah, qué lindo, qué bonito que es. Dice, a mí me parece una estupidez, dijo, dijo de Mare y se quedó en silencio. Y después fue el tango más exitoso de Lucio de Mare, que tiene, además, unos tangos hermosos, ¿no? Tan hermosos son los tangos de Mare que, no sé si este es el más lindo, yo no creo que sea el más lindo, pero de ningún modo era una estupidez. Pero a él no le parecía, a él no le convencía, eso es lo que me contó Stamponi. Pasa muchas veces. ¿Eh? Pasa muchas veces con las obras más consagradas de varios artistas. Bueno, y acá dice Patricio de Junín, dice, un buen músico solía decir, ¿qué querés? Con doce sonidos, ¿cómo querés que cada tanto no se parezcan algunas canciones? Dice él. Puede ser. Bien, acá Olga Rango pregunta, bueno, y me cuenta una historia, ¿eh? Bueno, gracias. Beatriz Lanesan dice, querido Alejandro Barton, Grupo Hermoso de la Venganza, como buena viejecita que soy, iré cuando llegue el calorcito. Dice, abrazo cañueleros de Cañuelas. Bueno. Juana, que dice que ya tiene su entrada para el 25 en Córdoba. Ah, no sé, señora. Y que ya va pidiendo... Todos dicen lo mismo. Ya pide víveres para que cante allá. Ayer lo cantamos, señora. Bueno, pero... Cante ayer, no me acuerdo. Bueno. Pero lo quiere allá, señor. Bueno, no. Lo quiere allá, dice, el primer pedido que recibe. Ya cantó, ya canta. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso. Pausa.